buenos días estoy tomando mi cafecito y lo estoy acompañando con este de vanilla caramel que está riquísimo me encanta mi café así le da un sabor tan rico me voy a terminar mi bagel delicioso con mi chilito amarillo amarillo güerito ay mi labial sorry pero está bien bueno me quedó hermoso riquísimo estoy bien orgullosa nuestra cena tiquitos no hemos comido nada sanamente ok pero unos días así no pasa nada verdad me herderon los ojos con la cebolla ayer también me dió una lloradera me hiciste llorar la cebollita miren mis chivitos esta es mi parte favorita y yo conmigo hello kitty saludte hello kitty no te cambio por nada hello kitty hello kitty el té sabe más bueno en ese espacio yo tengo el de princesa el de princesa hola chicas hermosas vamos a ir a best buy porque el pedazo quiere ir a ver unas cosas y huele tan rico mi carro a esto miren esto es de cherry aromatizantes delicioso son de cherry wild cherry ok wild cherry esto yo creo que las encuentran en auros o no algo así pero muy recomendables y creo que por ahí trae colgada una porque huele bien rico pero es que son así cerradas y aún así huele pero como les digo vamos a ir a best buy lo vamos a ir a the office tipo office max algo así quiero ir a hacer unas cositas ahí y mi bolsa se siente bien livianito porque se me hace que le saque mi agenda y se siente así como que como debería de traerla así livianito porque los brazos se me cansaba y machín y le digo al pedazo si vamos a ver es vaya vamos a la calle porque necesito caminar con mi demasiado jato perdónenme y no creo que en oídas un bae nada más que hoy tuve que trabajar en mi vídeo y no pude ir pero bueno de verdad que ya así me pasa tengo tapas voy y me hago acá bien machín y luego bajo y lo así siempre ando así no pero es que a veces no tengo ni chanza pero es que a veces que me falla pues tengo que estarme poniendo al tanto al al como se dice y bueno las voy al ratito hermosuras les quiero muchísimo gracias por ver mis vídeos nuestros vídeos más bien ya llegamos a best buy baby sí para porque la música no se puede andar sin música falta música ay casi no hay gente que bueno miren nuestra cámara besito besito ya les subieron de precio yo no la compré a eso ay la verdad no si yo no la compré a eso pero es esa cámara que yo uso hola chicos y chicas estoy aquí en el auto son vine a ayudarle un camarada una persona que conozco de aquí de de que su carro tenía un problema y lo que está haciendo es de que con este aparato estaba leyendo la se conecta al carro por medio de este conector y ya que está conectado le pueden ver los códigos aquí es un proceso de entrarle a la computadora están como que le están revisando los la computadora como si fuera un antivirus pero este no le quita el problema este es nomás para ver qué es lo que está causando el problema y hay veces que estas máquinas no son tan tan perfeccionistas en llegar al problema estas te dan una idea de lo que es entonces esto se llama un un auto scanner de es un ob de dos carros del 96 y más nuevos lo traen entonces el carro que estábamos revisando fue desde el 2000 y pues le revisé y resulta de que este carro tiene 11 códigos que son muchos 234 está más o menos pero ya 11 códigos son demasiados entonces eso es una falla mayor usualmente ya los lugares donde lleva uno a revisar los carros ya le cobran unos 50 70 dólares por ponerle esta máquina pero como yo la tengo el muchacho le podía dar un consejo sobre que podía ver si que puede ser la falla y resulta de que para empezar el motor necesita ajuste de válvulas cual suena mucho el motor suena mucho y entonces le dije sabes que le mencioné de las válvulas bueno no le he platicado pero necesita ajustar las válvulas que son los que que si soy 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 el motor muy ruidoso entonces pues ahorita son como las casi las 10 ya las 9 16 de la noche mañana tengo que trabajar entonces ahorita estamos haciendo esto del revisando el el carro del señor este bueno nomás para darles una idea de lo que hice este martes por la noche después de la best buy nos vemos para el otro fue un poco un poquito aburrido ahorita pero porque ya es oscuro y está oscurón y aquí no me gusta estar trayendo la atención en medio de un parqueadero hacerlo lo voy a hacer más divertido pero en el día en la noche ya como que hasta un policía me miraría mira qué está pasando ahí bueno chicas chicos espero que es este esta semana esté yendo bien de parte de laura y de mí y que sigan viendo nuestros vídeos entonces nos vemos se cuidan bye bye